Bajo el cielo detrás En las calles del río Bajo el cielo desteñido por el agua Fueron los niños que fuimos En la plaza de nuestra piel A tu hijo Me preguntan por los días que se nos fueron Salgo de nuevo A esos cielos de antenas Y con venas cerca de Dios Donde ahora te podría decir Que no te odio Pero ahora no hay Risas ni versos Solo un recuerdo que muerdo a veces Cuando despierto Pero ahora no hay Sombras ni deseos Solo hay paredes repetidas Donde muere día a día Lo que pido ser Los niños se ahora acuerdan La ciudad y sus escenas Bajo este techo de estrellas Supieron cuánto te amé Supieron cuánto te amé Salgo de nuevo Si no te odio A esos cielos de antenas A esos cielos de antenas Y con venas cerca de ellos Y con venas cerca de Dios Donde ahora te podría decir Que no te odio Pero ahora no hay risas universos, son recuerdos que mereces cuando despierto. Pero ahora no hay risas universos, son recuerdos que muerto a veces y a voces y a besos cuando despierto. Pero ahora no hay sombras y miles de ojos, solo hay paredes repetidas y un cielo despeñido. Pero ahora no hay risas universos, son recuerdos que muerto a veces y a voces y a besos cuando despierto. Pero ahora no hay risas universos, son recuerdos que muerto a veces y a voces y a besos cuando despierto. Gracias. Esa canción que se hizo de emblemática en el territorio de la troga de México.